aquí tenemos a blanquito blanquito que está al pobrecito un poco herido vale está un poco herido porque una capi le ha dado un bocadito en el culito y tiene como unos ojillos tiene un poco así como cerraíos no sé si es natural no sé yo tiene una pinta un poco tal que así coge que voy a avisar que avisar y estamos viendo a blanquito lo tenemos aquí al lado lo digo porque bueno porque ya lo estamos viendo por supuesto recibido